1, 2, 1, 2... ¿Por qué se llena el grito de la vela colorada? Lo que baila caliente. Lo que suene tambor. Lo que toca tu mano. Abre el baile del corazón. Lo que baila caliente. Lo que suene tambor. Lo que toca tu mano. Abre el baile del corazón. Todo se cerca de él. Me pon la gracia que yo te echo. Todo se cerca de él. Me pon la gracia que yo te echo. Al golpe de la tambora. Yo leooo te pegue. Al golpe de la tambora. Yo leo maio este Perengue. Lo que baila caliente. Lo que suene tambor. Lo que toca tu mano. Por el cual en el corazón Que baila' el divino Que suene' el tambor Que toque' en la mano Por el cual en el corazón Por el cual en el corazón Pasen lo a ven Sin el decina' Si no eres así, no piso Dios Si no eres así, no piso Dios Te invito para que bailes también Como bailo yo Te invito para que bailes también Como bailo yo De lo que baila caliente De lo que suene el tambor De lo que toca tu mano Todo y pañe el corazón De lo que baila caliente De lo que suene el tambor De lo que toca tu mano Todo y pañe el corazón De lo que baila caliente De lo que suene el tambor De lo que toca tu mano Todo y pañe el corazón De lo que baila caliente De lo que suene el tambor De lo que toca tu mano Todo y pañe el corazón De lo que baila caliente De lo que suene el tambor De lo que toca tu mano Todo y pañe el corazón Esa es la única de la ciudad